Hola Experters, hoy quiero destapar la botella para hablar un poquito del tema este es el tema de los precios de los juegos de mesa, ya lo habéis visto en el título y es un tema que cada vez siempre se ha hablado de los precios y demás y esto se mezcla con el FOMO, con esa necesidad impediosa de comprar cosas antes de que se agoten se mezcla porque es un dinero que te vas gastando regularmente sobre todo las series que tienen muchas expansiones y demás coleccionables así que igual el primer paso es que no nos metiéramos demasiado en coleccionables que son, por ejemplo, tengo este amigo aquí, alguien me preguntaba antes si hay mucha caña pues ya lleva la segunda temporada, que son esas aventuras, y hay dos bichos por separado y ahora mismo está una tercera campaña en Kickstarter con esto son, no sé si se valía 80 o 90, pues salía en la caja esta de los rampis y tal pero valía 80 o 90, creo que la expansión vale 80 o un poquito menos y cada bicho vale 30 o 20 y pico, no sé, cada bicho es para mezclarlo con las aventuras y demás entonces, a lo que venía a decir, el precio de los juegos muy caros, juegos muy baratos y demás y antes, siempre también decíamos, por ejemplo, muchas veces se dice este juego es muy caro para lo que viene, que es una frase que habría que analizarlo que yo la uso también, hay que mirar bien, por ejemplo porque hay juegos que realmente llevan tiempo y tiempo y tiempo y tiempo desarrollándose hay determinadas cosas de producción que cuestan un tiempo y normalmente eso no se valora, o sea, solo se valora la parte física un cartón vale 5 pesetas, un cartón vale 5 euros esta mini vale 6, el juego tiene que valer 7 o 8 a ver, hostia, había meses y meses y meses y meses y meses para que solo se tenga en cuenta el trabajo, las materias del impresor y demás o sea, todo el tiempo de producción, de dirección, de escritura, de diseño todo eso, como que no cuenta, como que no se valora en el precio esa parte, es una parte etérea que normalmente solo se mira por los materiales 100 minis, 100 euros, bien a lo mejor es un juego que se ha estado meses y meses de fórmulas matemáticas que tampoco hay muchos así, vale pero aún uno puede haberlo, como una cerda vale 100 euros, 120 euros, una cerda normalmente pero normalmente es porque viene un cargado de muchos componentes pero todo el trabajazo que se hace la cerda y el equipo que tenga para todos los cálculos de no sé qué, de no sé cuántos de esas mecánicas, de las cuentas de matemáticas, de euros que siguen eso es un mucho tiempo de trabajo y se paga 120 que probablemente sería un 120 por pagar a todas las personas que han intervenido o a ir a un sueldo todos los meses que ha estado ahí dándole porque es como un gran olvidado eso se podría hablar en juegos de mesa como la gente hace juegos de mesa porque le gusta no para ganar dinero y luego bueno, pues si funcionan, pues bien pero que todos tienen otros trabajos y demás y luego pues mira sale el juego bien, pues venga va y a lo mejor a uno se aventura la aventura lo hemos hablado muchas veces en este canal entrevistamos y soy María Llubé, lo comentamos a lo mejor hay, no sé, 10 o 12 personas en el mundo que se dedican únicamente y exclusivamente a hacer juegos de mesa o sea, como actuales, ojo luego exclusivamente como hay gente que sí que vive los juegos de mesa pero no ha hecho un juego de mesa pero en fin, esas cadenas de todo ya sabéis que el que crea siempre cobra menos que muchas veces otras partes de la cadena ¿no? y no vive de eso pero en fin, esto es otro tiempo entonces, ya lo primero para empezar que no se va, en el precio de los juegos no se suele valorar eso y creo que había que valorarlo pero volviendo a lo de antes como unidad de medida siempre tomamos más o menos en cuenta el tamaño de la caja ¿no? pues una cajita así esto es un juego que debería valer 10 o 12 ¿no? una caja luego tengo una caja un poquito más alargada los hay de 20, ¿no? editoriales pequeñas los van a la 20 pero una grande mejor te lo vendría a 14 o 15 luego están unos tamaños así luego están los cuadrados luego está la caja gorda y luego hay juegos que los abres con una caja muy grande y dentro no hay nada hay mucho aire pero como que para poder compensar la producción o el gasto, lo que sea lo hacen en una caja un poco más grande que al final la diferencia de precio de una pequeña y una grande a lo mejor no es tanto sino lo que más hace la diferencia es el interior las cosas y demás es posible no lo sé entonces pues con una caja más grande ya te dice hostia ojo estoy pagando esto pero es que es una caja muy grande ¿no? a lo mejor la caja grande es lo que menos vale lo que más vale son otras cosas que hay en el interior en fin a lo que sea entonces nos orientamos por esos precios ¿no? pero ha llegado un momento con todas estas crisis de materiales todos los problemas que han habido últimamente es difícil ya ¿eh? o sea medir de la misma forma me refiero a que evidentemente dejando aparte otros temas como que compramos demasiado que tenemos muchos juegos que por ejemplo tenemos 10 colocaciones de trabajadores y aún queremos un onceavo un doceavo un treceavo tenemos juegos perfectos que nos encantan y no le damos partidas porque probamos nuevos para ver si encontramos uno mejor que ese ojo ¿eh? tela 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 que me gustó mucho uno hace poco nos vimos comentar que preguntaba los juegos porque decía que no quería comprar muchos más porque lo que quería es poder jugar los que más le gustan es súper guay eso o sea ser conscientes y creo que más o menos ya se hizo una liberación de espacio bueno ya conocéis todos algunos les voy a poner el enlace y esto pero ya sabéis pero pero me pareció muy interesante ¿no? a mí me ha pensado a mí me encanta el chulo bueno aquí probo muchos juegos porque os los quiero explicar y os quiero explicar cosas que me gustan pero pero como jugador también probablemente estaríamos ahí venga venga a la alegría a darle a darle a darle cuando tienes juegazos juegazos que no has podido no has jugado mucho porque y además luego según como los cuartes en la setan de día los tengas ahí pues no no los tienes presentes ni te acuerdas de ellos y todo esto la desviación dejando aparte de esos problemas de queremos de comprar más y más y más y más cuando tienes juegazos ¿por qué comprar juegos nuevos de coniesca cuando tenemos 7 o 8 de coniesca de los 90 que son increíbles? ¿no? ¿por qué compramos más juegos de Games Workshop si ya los que tienen son impresionantes? ¿no? ¿por qué compramos nuevas ediciones de manual de rol cuando ya la anterior te encantaba y aún te quedan muchas aventuras que jugar ¿no? anterior a pro mejorado y tal y cual y en fin en fin pues eso pues volviendo al tema ese volviendo al tema de las cajas ¿no? antes podías valorar más o menos que por una caja de X tal así era ese precio pues ahora creo que habrá más van a haber menos cajas de estas y van a haber más cajas así ¿vale? a precios de 40 50 euros pero que cuando ahora sabrás te encuentres que son juegos que antes en otro momento hubieras pagado 30 o 20 ¿vale? y esto no es todo la cuestión de que nos quieran nos quieran tangar que bueno que puede haber alguna editora que diga jejeje jejeje no sino que es que es que es que algunos costes de producción están subiendo todo de la forma y el tema el tema es el tema es bueno vale a mí que me importa que te suba mucho ¿no? es verdad una gran una gran editora no habla en esto puede abaratar los costes imprimiendo muchísimo y llegar a precios más o menos rentables con menos pero ¿alguna editora pequeña? ¿alguna editora pequeña? los márgenes son tan pequeños tan pequeños y aunque te cobre como 10 euros más que la grande está ahí está ahí justillo 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 no hago este vídeo para defender solo que que pensemos que ojo que igual también merecería la pena que todo el mundo se concentrara en hacer menos juegos y más y más molones la verdad que las pequeñas sí que suelen hacer intentar hacer lo mejor posible porque sacan pocos pero hay grandes que vengan a casco horror ¿no? de sacar juegos aunque también la mayoría son algunos editoriales que tienen un catálogo así otras igual hay cosas más dudosas o no 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 lo sé todo esto también luego también a pesar de todo como todo el mundo ha visto muchos juegos y como las mecánicas corren libres por el viento cada vez hay juegos más con un nivel mínimo con solo que copien el otro juego ya tienen un nivel un nivel mínimo entonces encuentras con un montón de juegos con un nivel medio medio cinco y medio seis no cinco y medio seis que dices hostia está bien está bien pero hostia entonces me jugaría un cuando acabáis una partida y diez antes jugaría al tal y no jugáis os acordáis de ese juego que tenéis la estantería que no lo jugáis para haber probado este juego que es un cinco y medio seis y que además lo habéis comprado no os lo han prestado ni lo habéis jugado con casa en amigo pero bueno volviendo al tema los precios que están cambiando muchos pero es que está la cosa está la cosa complicada está la cosa muy complicada está la cosa que ahora están saliendo unos juegos que son fillers de caja grande ¿no? se habla de los familiares plus que quiere decir juegos que son en teoría para toda la familia pero que tienen un par de mecánicas que son un poco más duretes y más complicados pero yo no estoy hablando de dificultades estoy hablando de juegos que en otra época serían para fillers y demás pero que tiene una producción un poco más elevada según que hay cosas como la caja para que parece que justifique que ese filler tenga un precio de 50 euros ¿no? o también no porque no porque sea más caro sino que ya han dicho yo este juego lo puedo vender a 12 euros pero no me sale a la cuenta vender juegos de 12 euros prefiero vender juegos a 50 mínimo porque con 50 vendiendo a 1000 de 50 más fácil que gane dinero o algo o recupere que vendiendo 1000 a 20 que bueno pero mejor si nos vendes a 20 puede ser más fácil que robar más y puedas re imprimir hostia re imprimir reeditar no está al alcance de todas esto editoriales que han tenido el mayor éxito de su vida pequeñas que están a punto de votar según que juegos pero ahora mismo no se plantean sacar una segunda edición las segundas ediciones se plantean cuando es una cosa que se agota súper rápido es un clásico o es una súper demanda y demás pero cuando te ha costado unos meses hay poco a poco uno a uno y eso es la pena para los autores ya sea cómic y demás que vaya a royalties porque dice bueno me has pagado solo esto vale es poquito pero yo pienso que si se redita y se redita y se redita entonces sí pero te encuentras con que la editorial dice no es que no vas a sacar más porque claro porque la editorial es más fácil sacar uno nuevo es probable que ese nuevo venda mínimo 300 o 400 que reimprimir mil de un juego que está casi agotado y que probablemente mucha gente ya lo tiene que siempre hay millones de personas que no lo tienen pero a veces somos los mismos que van a los sitios entonces por ejemplo la gente que hay una masa de dos mil compradores de juegos de mesa por ejemplo entonces si pones a 50 y lo compran mil y 50 mil si lo pones a 10 y lo compran dos mil pues solamente mil simplemente mil por mucho que haya comprado el doble que el otro y al final los margen de producción no distan no distan tanto no sé en fin gastos varios no distan tanto de uno de otro que haya por dentro entonces esto está encontrando ahí una cosa de los precios y demás y luego bueno la locura ya de que hay de que como no hay nadie de los juegos que los que los proteja de los descuentos como los libros que hay un 5% pues en los juegos de mesa hay barra libre entonces este de aquí lo puede vender a 20 este de aquí lo puede vender a 40 este lo puede vender a 30 este es un locurón este es un locurón o incluso se pueden hundir campañas de crowdfunding me llevo la campaña crowdfunding esto me cae mal lo voy a vender el librero que ya por ejemplo tú lo compras a 40 el librero lo compras a 20 25 para tener margen te lo vende a 25 le da igual no le da igual o sea el recupera pero ya fastidia porque la gente ya la vende a 25 ya crea un precedente porque ya sabemos que en este mundillo también si de mil clientes protestan 10 esos 10 parece que sean más que todos los demás esos 10 ya parece el ruido completamente me estoy desviando mucho del tema original que os quería hablar que era esto de los tineros y demás eso que era como muy complicado valorar a veces cuántos vale un juego cuánto no vale entonces cada vez son más caros es un tema que me resulta curioso y estamos viendo eso que cada vez no sé si van a desaparecer los juegos de calajado pequeñas o sea auditorías que no dan pago más pero que me da a mí que van a aflorar y vamos a ver juegos de caja grande la mayoría y vamos a pasar de la franja de 10 12 a 30 y pico 40 50 por un mínimo por ganar algo por sobrevivir no sé igual no siempre eran pequeñicos y demás pero que mejor en los siguientes juegos que se vayan a producir muchos van a pensar vamos a producir algo que sea 30 40 hazme un juego de 40 50 hazme un juego de tal y luego juegos que son que antes nomás de las editoriales valían X y ahora ya valen mucho más ya subió el precio de los juegos de las editoriales que ajustan mucho los precios y demás gracias a su potente músculo de distribución de fabricar otros idiomas complicado esto de la supervivencia del juego de mesa y luego los libros ahí sobreviviendo y demás y luego esos saldos claro los saldos también van a afectar a la economía de que muchos juegos que no venden la primera algunas editoriales los rebajan al cabo de pocos meses entonces las librerías que todavía tienen copias de la primera no pueden hacer ese saldo en fin eso es otro tema para otro día pero también está un poco involucrado en el tema del dinero del coste de los juegos de la mesa en fin si me dais vuestra opinión en los comentarios ya he charlado demasiado por hoy ya que hay temas para extenderos en otros vídeos pero quería un poco hablar de esto de como ahora juegos pequeños cada vez están convirtiendo en juegos más grandes tengo esa percepción de que estamos viendo fillers y parties de caja grande y va a ser una cosa de futuro y muchos juegos de 40 45-50 que en realidad son fillers son fillers en otra época lo llamábamos fillers partidas de caja grande a juegos que duran 20 minutos o media hora cuando uno juega de caja grande también suele ir proporcionalmente el tiempo empleado del juego con el tema de caja por motivos valios ahora estamos viendo de caja grande de 10-20 minutos y luego van a montar en el caja grande y van a jugar de 20 minutos en fin expertos ya me diréis que pensáis nos vemos en la próxima hasta otra hasta la próxima hasta la próxima la próxima ¡Suscríbete al exportador! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete!